¡Oh no! ¡Ay no de tu madre! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Ay no de tu madre! ¡Turbo Fostone! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostone Just a Chat. Continuamos la historia de Broforce muchachos. Justo donde nos quedamos porque avanzamos hacia los terrenos africanos muchachos donde los aliens están haciendo de las suyas. Y es nuestro deber atraparlos muchachos para que todo esté bajo control. ¡Ay! ¡Viene esta madre! Déjame agarrar un poquito de espacio porque estos carnales lo que hacen es estar friegue y friegue. ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Demonios! Ya atraparon a esos sujetos. ¡Podemos cortar camino! ¡Podemos cortar camino! ¡Eso! Y aún así me siguen atacando muchachos. Eso es lo que me extraña de este caso muchachos. Aún así siguen fregando aquí. ¡Eso! La experta muchachos. Ripley. ¡Hop! ¡Hop! ¡Eso! Pero no los mata. Yo pensé que los mataba. Vamos a destruir mejor esto. Es más fácil desmadrarlos que... Aunque si su especial está bonito muchachos. Su especial es fuego. ¡Ay wey! ¡Burboja y me muero muchachos! A ver... ¡Ah! ¡Tenemos carrito! Espérense, espérense, espérense. Vamos a desperdiciarlo. No lo vamos a desperdiciar. Digo, vamos a usarlo bien. No, vamos a usarlo bonito. Espérense, vamos a dejarles esta sorpresita. Vengan para acá muchachos. Vengan para acá. ¡Les dejo un regalito! ¡Tómala, Verbum! ¡Tómala! No suben escaleras, ¿verdad? Porque si no me voy a meter un minche problema. A ver, no sé, no sé muchachos. Tengo, tengo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sáquense, sáquense, sáquense! ¡Sáquense cochinadas! Bueno, bueno, vámonos con él. ¡Ah, demonios! Si hubiéramos usado esta madriola. Bueno, ni modo. Vértebra, vértebra. ¡Hop! ¡Ah, demonios! Justo lo que está... ¡Ah, demonios! Justo lo que está tratando de evitar. ¡Chingao! Ni modo, muchachos, ni modo. Entonces, así está esta onda. En este paraíso africano, muchachos. Tenemos que... ¡Hora de chingaderas! Tenemos que poner las cosas en orden. ¿Por qué? Si no, como en toda película hollywoodense... ¡Ay, hijo de tu pinche! ¡Espérate, loco! Si en toda película se van a salir las cosas de control... ¡Ah, qué idiota! ¡No! ¡Qué tonto! Ni modo, soy Terminator. No me pueden hacer nada en este momento. ¡Sáquense! ¿A poco ya llegamos al final? A ver... ¡Echale! ¡Ah, sí! Fíjense que estamos descendiendo, muchachos. Normalmente en los otros niveles venía un helicóptero por nosotros y era... ¡Vámonos! ¡Vámonos al demonio! A un lugar a salvo, ¿no? Y aquí... ¡Tómala, muchachos! Estamos yendo hacia abajo y tengo mucho miedo. Tengo mucho terror. ¡Ah, vamos a detener el tiempo ahora, muchachos! ¡Eso es muy bueno! ¡Chuck Norris, Texas Ranger! ¡Hore de porquerías! ¡Chuck Norris no le tiene miedo a nada! ¡De amor! ¿Qué le va a chingar tener miedo a unos chingados aliens pedorros, muchachos? Díganme, cuéntenme. ¡Déjense venir, porquitos! ¿Qué están ahí esperando? ¡¿Qué están ahí esperando, muchachos? ¡Ah! ¡Ándele! ¡Ándele! De repente como que me meto mucho en el papel de Chuck Norris porque parece que no hacen daño a estos güeyes, ¿verdad? Parece que están hechos para... Parecen animales de... ¿Cómo se llama? De granja, estos güeyes. ¡Órale, órale, hijos de madre! ¡Órale, muchachos, muchachos! ¡Órale, muchachos! ¡Ah, miren, miren, miren! Aquí hay cositas, hay muchos pinches cráneos. ¿Qué andan haciendo ustedes? ¿Qué esperan, cabrones? ¿Qué esperan? A ver, espérense, ¿qué tal si por aquí encontramos algo secreto, muchachos? ¡Nah, no hay nada! De hecho, durante el juego no hemos encontrado cosas así secretas. No, cosas que nos den puntos o algo así. Bueno, que de hecho como que la onda de los puntos no es así que digamos algo muy importante, ¿verdad? Pero sí, lo que venimos a destruir son sus huevecillos. Ya ahorramos un caminito allá abajo. Mira, ya está ahí estructuras hechas por los aliens. ¡Oh, diablos! ¿Otra vez tú? No, no. No es el mismo, muchachos. Estamos hablando de... De una versión mejorada 2, 3 o 4.0, muchachos. ¿Sí vieron? De amor, es que bueno que me vine por acá primero. ¡Ay, está esperándome el hijo de su madre! ¡Ay, pero te, pero te, pero te, pero te vamos a tratar... ¡Ay, ey, ey! Desde acá. ¡Ah! ¡Ah, ah, sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy, güey! ¡Ah, no mal! ¡Qué pido! Y me está... Me siente el hijo de su madre o algo así, muchachos, porque tengo un chingo de pavor. ¡Ale cochinadita! ¿A qué me andabas esperando? Porque ya... Ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a hacer. ¡Uy, uy, uy! Vamos a escondernos y usamos el power de eso. ¡Ah, no! Va a chocar contra la maldita pared otra vez. ¿No? ¡Ah, no, sí, mira! ¡Oh, diablos! ¿Vieron esa estrategia? Otra vez. Pues, ¿cómo chingados? No, ni modo que no lo volvemos a aplicar. ¡Órale, órale, cochinada! ¡A toda la cabeza! ¡Órale, perro! ¡Eso, eso! ¿Lo hicimos bien? ¿Ya acabamos? ¡Oh, diablos! ¡La estrategia fue fenomenal! Y creo que era el final del nivel. A ver. No, espérate, güey. Ya, está tranquilo. ¡Sí, cómo no, demon! ¿Vieron esa estrategia? Es que, muchachos, primero el cerebro, demon, antes que la fuerza. Y los disparos y los garbanzazos, demonios. Primero es usar el cerebro, demon. Lo hicimos bastante bien. Deshicimos ahí todo ese desmadre. Bueno, perfecto. Me gusta, me gusta, me agrada. Aquí, MVP, Chuck Norris, muchachos. No sé si lo vieron, pero Chuck Norris nos dio la confianza de venir y trascender, demonios. Porque este güey nos dijo, dejen de temerle esas cochinadas. Nosotros somos mejores, demonios. USA, motherfucker. America, fuck yeah. Nos dijo de todo, muchachos. Es todo. ¡Ah! Ok, ok. Ni modo. No era su momento de brillar, ¿verdad? Oh, hijo de esa madre. Destruye, destruye. Perfecto. ¡Uy! Está lleno de estos piquitos, ¿eh? Puercos asquerosos del mal. Lo único que no saben es que Indiana Jones es un maestro de estas cosas. Eso. Eso. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Se llena el cantarito, muchachos. Es que desafortunadamente... ¡Ay! Desafortunadamente el poder de Indiana Jones no nos sirve. No es muy útil en este momento. Pero sí quiero traer disparos. ¡Oh! Eso. ¡Uy! 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 Eso. ¡Oh, shit! ¡Uno más! ¡No! ¡Ah, fuck! Les dije, ma... ¡Pinche Indiana Jones con su afán de voltear y saltar y colgarse como pinche Tarzán! ¡Le valió madre! Sáquense, cochinadas. Sáquense, sáquense. Que no vengo de humor para estarlos aguantando, chingados. Primero pierdo Ash. Y después me chingan en Indiana Jones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Mejor me voy cavando como Minecraft, muchachos. Porque si no... Aquí nos vuelven a aplicar la fea. Vamos. Ah, manos por abajo. Vamos a agarrar por ejemplo la bandera y verips. ¿Qué no la agarramos hace rato? Pues, ¿por qué me echaron hasta atrás? Ah, no. No la tomamos. Vale, cochinadas. Vale, porquerías. Salgan, por favor, chingado. Se iba a comer a nuestro carnalito. Hijos de eso más. Estos dos no sé qué... ¡Uy! ¡Uy! Sí, me alcanzaron a dar. ¿O qué chingados? Oh, diablos, muchachos. Demonios con estas... Estas instalaciones. ¡Qué tranza, eh! Están diseñadas para no dejar entrar. Ningún bro force en la vida. Desafortunadamente somos unos dioses de esta onda, muchachos. Y andamos con todo... ¡Ah, jalabarra! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¿Y tú qué vas? ¡Oh! ¡Oh, diablos! Y creo que este no es tu día de suerte, muchachos. Mira quién llegó. ¡Bum! ¡Sacala acá! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh! ¡Destruida en segundos, demonios! Otro toque por si las moscas... ¡Ah, vamos a enterrarlo! ¡Chingles! ¡Me ha enterrado! Vale porquería. Ahí está. Ya no le harás daño a nadie. ¡Verte, bro! Ahora estoy dudando. Sí, pero vamos a destruir estos primero. Ya. Si quiero cambiarlo... ¡Ah! ¡Me sacaron a Rainbow! Verte, bro, muchachos. Es que estas pinches... Lugar está horrible. Está horrible que me pongan tantas pinches trampas. O sea, este todavía no es el mundo final, muchachos. Estamos, como les repito, estábamos en esta onda de África. Y todavía nos falta la isla de Hawái. Esa va a ser, supongo, que la definitiva. Mira, aquí están estos güeyes. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Vámonos con todo. Se acabó este nivel, muchachos. Todavía nos falta, como les dije, Hawái, muchachos. Que creo que ahí es donde se van a acabar las cosas. Puesto que tiene ahí, este... Definido que es el último nivel. O al menos eso parece. Pero supongo que de aquí nos vamos a ir. Mira nada más cómo está lleno de sangre. De aquí nos vamos a ir peleando, ¿no creen? Y nada más no supo qué tranza. Soy Blade. Y golpeo personas. ¡McCrain! Muchachos. McClain últimamente se ha portado chido. Pero no sé qué tan bien le iría contra monstruos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa madre? No sé, es una nueva... Oh, 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 shit, McClain. ¿En qué pedo te metiste, mijo? Oh, no, McClain. Se los dije. No saben ni qué pedo. Oh, shit. Oh, 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 no, no, no. Oh, oh, lo maté, lo maté, lo maté. Oh, no, no. Ah, no, ¿por qué? Lo estaba haciendo perfectamente como Chetty. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Shitballs. Bueno, ni modo, muchachos. Es que era mucho para McClain, muchachos. ¿Están de acuerdo? Mira, por ejemplo, ella tiene más experiencia. Pero dudo que aquí nos vaya a hacer mucho paro. Digo, por su especial nada más, muchachos. Su especial es de fueguito y solo tiene tres. No sé qué tan bien le vaya con esto. Además, su ataque este de... ¿Cómo se llama? Pues esta arma que tiene. Como que siento que no les da muy bien, ¿no creen? Ahí si lo agarras a varios chingadazos, pues sí. Así que no sé cómo me sirva con el chipocles. ¡Oh, hijo de tu madre! A ver si puedes escupir aquí. ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Tómala! ¡Oh, no, no! ¡Sí puedo, sí puedo! ¡Úndele, hijo de tu madre! ¡Estoy rompiendo todo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Por poquito! ¡Por poquito! Es que Ripley sabe de esto, muchachos. Ripley sabe de esto, demonios. ¡Ay, güey! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una especie de... ¡Ah, no, muchachos! ¡Qué chingados! ¡Ah, ya! ¡Mira, se tenía que reventárselo, muchachos! Aunque suene feo. Esta madre que tenemos ahí, que es como una especie de bolita morada. Creo. Si mal no recuerdo... ¡Ah, shit! ¡Shit! La cambié, demonios. Bueno. Si mal no recuerdo, era un, este... Era una especie de bomba que atrae a esos güeyes. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Hilmungo Kraler! Tiene mal aliento, dice ahí. ¡Ja, ja! ¡No, ma! ¡Qué pedo! Y creo que ya me quité... ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? Está destruyendo todo, muchachos. ¡Qué pinche miedo! ¡Oh, diablos! Pues, ¿qué vamos a hacer? A ver, tiramos el tiempo y le disparamos como pinche loco. ¡Chingados! ¡Ah, tiene que ser para atrás! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Oh, diablos! Esto va a estar complicado, muchachos. ¡Oh! ¡No! ¡Me comió! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que hacen estas cosas! Vale, me late, me late. El problema, ¿saben qué? Es que me están encerrando aquí. Y el otro sí me servía chido, ¿no creen? ¡Chale! ¡Ni modo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Pollito! ¡Pollito! Eso es todo. Mira cómo se come el pollito. Mira cómo se come el pollito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo es! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Muere! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Maldito! ¡No! ¡Me cayó en la cabeza! ¡Maldita! ¡Esto está cabroncísimo! ¡Muere Hugh Mungo! ¡Humando Crawler! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Modo ni modo! ¡Tenemos que salvar a este! ¡Oh! ¡Mi buen amigo! ¡Mi buen amigo Chuck Norris! ¿Tienes lo que se necesita, muchacho? ¡Claro que sí es Chuck Norris! ¡Demonios! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy preguntando? ¡Demonios! ¡Chuck Norris! ¡Chuck Norris, tú puedes! ¡Ah! 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 ¡No moras! Mira, llegué al Checking Point El problema es que aquí Chuck Norris no tiene... ¡Ah! ¡No! 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 ¡No sé qué pasa con esto! ¡Oh! ¡Shit! ¿Qué es esto? Creo que los apende... ¡Oh! ¡Ah! 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 Estoy peleando contra todo Contra todo, muchachos, contra todo ¡Sí! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Tómala! Está destruido, muchachos Ahora tenemos que ver su pancita ¿Qué trae en la panchis? Anda, su corazón ¡No! ¡¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¡No seas cabrón! ¡Oh! ¡Me salvé! ¡No! ¡Ah! ¡Shit! ¡Me había salvado, hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Chuck Norris! Bueno, este es otro tipo de... ¡Chuck Norris no sirvió! ¡No sirvió! ¡Este no sirvió! ¡Ah! ¡Se salvó! ¡Se salvó, muchachos! Este es el elegido, Chuck Norris ¡Tú puedes! ¡Ve contra viento y marea! ¡Contra viento y marea, porcos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablos! Ese especial está genial ahora los dos días hasta para atrás por lo más atrás si no tenemos que a rambo bueno rambo está bien rambo entrale entrale con todo cabrón no te digo wey no te digo que leito es el elegido come 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 mi espada hijo de tu madre sáquense sáquense porquería sáquense al demonio al demonio antes de que salga algo más tómalo vieron ese poder muchachos vamos a atacar su no sé qué chingos es su hígado el corazón el cerebro un testículo no sé muchachos pero lo desmadramos con ayuda de todos blade y toda la bandita destruimos esa porquería a mí nada más muchachos al principio niño a puro chingadazo le había bajado casi la mitad muchas por eso dudé en cambiarlo y al parecer si si fue un error cambiarlo y me hubiera rifado pero sólo tenía una vida ni modo ahí está muchachos lo logramos ahora que que demonios ahora que nos espera si ya vencimos una chingaderote enorme no sé muchachos pero tenemos que ir a agua y aquí está el último lugar arras esto es agua y los extraterrestres han invadido suelo americano desalineados bueno allá vamos esto parece ser el final porque es nivel berenjena muchachos ustedes han tenido algún algún este este contratiempo color berenjena en la pinche vida en la pinche vida van a tener un código berenjena y aquí parece que todo está normal no hay hijos de tu pinches madres se pasan de lanza estas chingaderas hoy wey no sé quién las hizo pero qué cabrón en qué cabrón vamos a hacer que salga para que se sabe que se que me salve hubiera estado bien pinche feo de que ahora sí que tranza ya como nos toca en estado sin saber rica no verse veces son nuevos a los camicas es ahora resulta estos cabrones estos cabrones ahora resulta que evolucionan y todavía explotan no me quedé pasmado muchachos modo ni modo que está aquí está aquí está el bueno que estaba chery macheri macheri tiene un buen de pues de poder miran con sus machetitos acá destruye todo en cambio ripley ellos también pinches débiles saquense saquense a su casa hoy yo me quedo aquí chavo yo me quedo aquí mira nada más colgadito mi vida depende de este cuchillito mucho ya está todo bien todo tranquilo ya puedo bajar ok perfecto macheri macheri no sé qué es esto puedo detener el tiempo siendo bracheri hoy hoy vamos a tratar de tenerlo antes de cambiar de personaje muchachos como les parece eso de tu madre no 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 a tu casa papi a tu casa no 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 hijo de tu madre es que ya destróyense eso ah malditos ellas es que parece que lo hacen a propósito estos hijos de su madre y todavía lo alcancé a matar o sea bueno mclean 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 sólo quedamos tú y yo no no es cierto ya te vas a descansar te vas a la banca ahorita sales en los momentos importantes porque ya sabes que mclean es un favorito sáquense holy shit bobs que su sangre ácida también está cabrón muchachos a ver si le da no a no si le alcanzó da la chingadera mira las balas se doblan de habernos sabido chingao ya ha sido mi favorito antes a ver ustedes como que se merecen un pequeño golpecito hola buenas oh jaja muy pinche alien muy pinche desmadós pero saben cuando están en peligro va órale órale hijo de tu madre si vieron el pinche cuetón ahí saliendo muchachos eso vértebra ya se pintó todo verde oh aquí 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 quédate aquí oh vieron demonios gump holy shit déjate déjate eso déjate tenemos que dar ese güey porque está ahí como que no hago nada pero es un cabroncito mira ahí te va tututututututututututum áh áh o sea que andas de de fuertote ahora el hijo de su madre ahí esta perfecto nadie aguanta dos chingadasos del juez del juez drink muchachos creo que aquí tenemos que irnos no a ver veamos veamos es que a lo mejor estoy yendo de aquí Sáquese, sáquese Ese se quedó atoradito Baile, baile, baile muchacho Vámonos Oh demonios muchachos, esto pinta feo Esto pinta muy feo Si el primer nivel se puso un poquito complicado Imagínense el que sigue Aquí estamos muchachos Ya llegamos, vertebra, vertebra Agáchate, agáchate Roboclots Es que aquí el problema El problema es que ya me están mezclando las cosas O sea, cómo me pasas Ay güey Cómo pasas a creer Me la supe Me la sandwich Cómo pasan a creer Que tengo que defenderme De estos dos cabrones, verdad Tanto de malandros Como de aliens Y aparte que esos güey ni se inmuten Es como, ah si hay aliens güey Pero pues Qué les podemos nosotros decir, verdad Hola hijos de su madre Les comento que De repente sus Armas de Esta morra No están tan chidos Ahora sí Venga Primer piso Departamento de aliens No es cierto Primer piso Gases y cajas Segundo piso Nada Está disponible Por si quieren anunciarse aquí Si quieren poner su tiendita Perfecto Tercer piso Nuestro destino Ahora sí Departamento de aliens Oh diablos Oh 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 Application Application Super Application Muchachos Es que estos cabrones Me hicieron bajar Para La aplicaron bien sabroso Nos bailaron sabroso Hijo Lojos de su madre No me van a matar No me van a matar Porque tengo otra vida Viene Mac Mac ¿Quién? Chíganse MacGyver Si Si vi la trampa Si vi la trampa Eso MacGyver MacGyver Haciéndole de las suyas Muchachos Uf 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 Y recontra Uf Agárrala ya Oh Ay 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 Chí Demonios Ni modo Ni modo Muchachos Es que ya Era una sentencia De muerte Esto muchachos Mira si se alcanzó A convertir Pero se chingó ¿Por qué le dejé? Ahí Programada Mira este es el que les decía Muchachos Ahorita la aventamos Ahorita la aventamos A ver que Espérate Ey 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 ¿Qué dijeron? No No Demonios Que buen chingado Eso Ay Barracos Ay Barracos Lo que te perdiste Cabrón Ah Ah Quiero cortar camino Ah Ahí está Venga Venga Que hay por aquí Chingao No puedo pasar Ahí está Mira me ahorré Un pedacito Wow Yes 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 Mafataka Nada Qué pasión Qué pasión Qué triste Oye No Qué triste Qué triste Que andes tratando De matarme De este lado Demonios ¿Vieron cómo me anticipé? De amor Ahí viene Ahí viene Ahí viene La chingadera Esta Espérate Espérate Días Bueno Aquí el pex Muchachos Va a ser Que estoy seguro Que el siguiente Jefezoide Va a estar Bien imbécil Muchachos Imbéciloide Así Pero de una forma Impresionante Es lo que yo me imagino Muchachos Ahí está Ahí está El diablito Uy cabrón No me hice a matar Güey ahorita Porque qué pinche lástima Yo creo que sobra Un capítulo Bueno un capítulo Un nivelesito más Y de ahí nos lanzamos Al jefazo Si no es que es este Vamos a ver Uy aquí ya suena feo Se los di Ah Ese güey es mecánico Qué chingada Wow Este güey se tiene que llamar Meca No se queme mamadas Vas a ver Vas a ver Vas a ver Oh No Ah Hijo de tu madre Espérame Espérame Uy Hijo de tus nylons Vete 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 Entonces me la supe Me la supe muchachos Uy hijo de su madre Oh Ay Agarra otro cabrón Ay No va a salir por aquí Va a salir por aquí Corre Chuck Norris Corre Oh Oh diablos Oh No No se acabó Y ese garubio Oh Aquí es correr Aquí es correr Oh Sigue corriendo Chocini Choc Chocini Choc Al rescate Oh 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 No Ay güey Pensé que había muerto Cabrón Estaba ahí escondido Si ya te habías ido A correr por allá Güey Cabronsísimo No va Vieron ese Pinche Chingaderota Les dije que iba a ser Un Bichimexie Ah Ah Aléjense hijos de su madre Aléjense Vete Vete ¿Quién eres? Ah Cherry Broding Este es de Planet Terror Seba muchachos Pero ven Chequense 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 Que poder Oye Camino muy lentito Camino muy lentito Que pedo Cuál hijo de tu madre Por qué caminaba tan lentito Les iba a decir Chequense Porque esta chava Oh 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 Chicaduras Chicaduras Aléjense Aléjense Oh No Lo mataron Ah No Pero si lo pude agarrar Que buena anda Esta chica tenía una pierna Hecha de De una Oh Diablos Es que subo bien pinche lento Y ahora chingate Porque no Ah Oh Aléjense perros Aléjense No No Agarra a este güey Ahora huye Ahora huye No Ah Agarra esa mano No Mató a mi transporte Muchachos Súbete Otro Otro Uy güey Vámonos Ah Su pinche madre Ni siquiera me la presentaron A la chica Y al Biche monstruo Ese Eso ya es un Maxi Maxi Alien Combinado con Ese monstruito De terror Bajo la tierra Muchachos Que era una especie De orugotas Enormes Viejos de su madre Muchachos Si de por si Les digo Que me Que me pone nervioso Que me percibimos Sigan Y ahora que sea una madresota Tamaño Kawama Nada más cañón Aquí vas a volver a salir ¿Verdad? No creo que me deje aquí Sí A whips Supongo que ahora sí la tengo que pegar ¿No? Pues quién sabe Muchachos La vida es así No la he inventado yo Se los puedo decir ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh diablo! ¡No! ¡Saquense el demonio! ¡Saquense el demonio! ¡Vámonos! ¡Uy güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡Checking point! ¡Checking point! ¡No! ¡No! ¡Oh! Chuck Norris Por favor ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Rápido, rápido! Sube, 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 sube ¡Ayúdame! Ya tenemos Checking point, muchachos Ahí va a salir por esta madre Va a salir Va a salir por aquí ¡McClean! McClean Les digo McClean es Ahí está, ahí está Terrorcrawler La culminación de ambos Alienígenas Amenazas alienígenas Y terror Y todavía disparas El hijo de su madre ¡Ay! ¡Agarra el Checking point! ¡McClean! ¡McClean! ¡Hazlo! ¡Hazlo, muchacho! ¡Hazlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gáchate! ¡Oh! ¡Shit! Alguien más O ponganme alguien Que aviente cohetes Por el trasero O algo así ¡Chinga! Me ponen estos güeyes Que atacan ¡Oh! ¡Shit! Ya va listo Ya va listo Hijo de tu madre Que aquí de a poquito ¡Apoquinando! ¡Oh! 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 ¡El pedo es que Me voy a quedar sin lugar Para esconderme! ¡Ay! 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 Aguado, aguado, aguado ¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Debarajation! ¡Ajá! ¡Debarajation! ¡Aquí ya te atoré! ¡Ya te atoré! Si no tienes otra cosa Te vas a ir al demonio ¡Te vas a ir al demonio! ¡Aaah! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Se la sandwich, muchachos! ¡Se la sandwich! Me la aplicó, muchachos Pero así Como todo Un Un amateur me vi Pero ya están Ya están Ya también está Luchando por su vida ¡Sáquese! ¡Sáquese el demonio! ¡Oh! No me digas que me cayó ¡Ah! Ahí está, ahí está Venga Perfecto Era el momento De MacGyver, muchachos ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! Y también se murió El otro cabrón ¡Demonios! Me quedan dos viditas ¡No! ¡Una! ¡No! ¡Me ponen este güey! ¡Ah! ¡Muchachos! ¡Ah! Voy a morir Voy a morir ¡Barracus! ¡No! Malo Baño bien sabroso Me quería ir por la maldita escalera Y se quedó atorado ¡Ahí! ¡Demonios! ¡Gump! ¡Demonios! A ver, espérate Déjame agarrar Chiquri Point Ahí está Porque si no Se pone feo Se pone feo el asunto Ya no me lo presentan Indiana Jones Indianita Jones Muchachos Venga, venga ¡Ay! 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 Aguado ¡Ay! ¡Si alcanza a caer por ahí El cabrón! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uuuh! No mal Estoy bajando bien poquito A ver ¡Pum! 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 ¡Eso! ¡Eso! Es que en cuanto me acerco Empieza a soltar la guácara Muchachos Y está muy complicado Porque Indiana Jones Está atacando con un chico El latiguito El hijo de su madre ¡Aaah! ¡No! ¡Indiana Jones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muera hijo de tu madre! ¡Muera hijo de tu madre! ¡Voy a subir en ti! ¡Voy a subir en ti hijo de tu madre! ¡Órale! 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 ¡Órale perro! ¡Órale perro! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡Estoy acá atrás! ¡Estoy acá atrás! ¡Lo estoy matando! ¡Lo estoy matando! ¡Aventó la guácara para atrás! ¡Oh! ¡Por Dios demonios! ¡Me dejó estupefacto! ¡Ya les dio! ¡No! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Escóndete aquí! ¡Escóndete aquí! ¡Oh! ¡Me dios! ¡Oh! ¡Me dios! ¡Esto se va a acabar muchachos! ¡Oh! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Oh! ¡Shit! ¡McClean! ¿Podrá McClane con esto muchachos? No lo sabemos. Pero le dejamos ahí. ¡Oh! McClane lo dejó ahí todo imbécil. ¡Ay! ¡No, no, no McClane! ¡No quiero que moras así! ¡Ah! ¡Chin! ¡Está madre! ¡Ah! ¡Está morra! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ándale hijo de su madre! ¡Ah! ¡No sé cuál es esto especial! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Es el mejor personaje de la vida! ¡Ah! ¡Ahí le voy! ¡Ah! ¡Abre la boca hijo de...! ¡Ah! Ahora sí, perro, ahora sí, perro. ¡Ah! 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 Les digo que Neo baja un chingo. Un chingo, muchachos. Y dos montones. ¡Oh! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Eres tú! ¡Eres tú, mi amigo! ¡Eres tú! ¡Oh! Eso, creo que sí le dimos. ¡Al hijo de tu madre! ¡Eso! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Maldita seas, plañera! ¡No me vas a matar tú, cabrón! ¡Woo! ¡América! Vean todos los que se murieron, de amor. Creo que maté a todos los que estaban. Incluso descubrí a alguien que fue este... ¿Cómo se llama? ¿Mad Max? ¿Demonios? ¿Y ese fue el que destruí? Mira nada más. Ya está. ¡Ah! Pensé que ya había acabado esto. O sea, resulta que todavía vamos a tener otro capitulillo aquí. Mucho es perfecto. Me agrada, me gusta. Yo pensé que aquí le íbamos a acabar, muchachos. Pero, el Amazonas, al parecer, es de los últimos destinos, muchachos. Así es que, este capítulo hasta aquí llegó, muchachos. Si les gustó algo del capítulo, no duden en dejarlo ahí en los comentarios. Y suscribirse también nos vendría bastante bien, porque vamos creciendo juntitos de la mano, muchachos. Denle su likecillo ahí y ya veremos qué pasa, muchachos. Yo me despido. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver y apoyar el canalito. Yo me voy. Nos vemos mañanita. ¡Bye!